Os voy a enseñar uno de los carros más chulos que vienen a la tienda. Es el Annex E-Type. Todoterreno, buena amortiguación, una silla enorme, plegado estupendo y estéticamente espectacular. Vamos a ir abriendo. Fijaros que cosa más bonita. Todo polipiel, bordado, con el detallito de Annex. Annex siempre viene con silla, capazo, cubre pies, bolso mochila, súper bonito. Plástico de lluvia y mosquitera. La parte de atrás es entera perforada, digo, perforada transpirable. Cuando tenemos a nuestro bebé. Veis que queda estéticamente muy bien y además, eso, la parte de atrás transpirable completamente. La parte de abajo completamente ventilada. Para sacar el capazo del carro es súper fácil porque tiene efecto en memoria. Entonces, ponemos un lado, placa. Usamos el otro. Y ahora ya, cogemos el asa y sacamos el carro. Vamos a la silla, igual como veis, con el detalle súper bonito también. Silla grande, con cubre pies, que viene incluido. Barra, que viene incluida. Plástico bien incluido. Bolso, acordaros. Tumba completo. Silla enorme. Súper elegante. Veis todos los detalles. Este es el corador que es una edición limitada. Capota extensible. De tal forma que, fijaros, incluso tumbado, tapa perfectamente. Luego tenemos la parte de atrás totalmente ventilada. Plegado súper sencillo. Igual que os decía antes, se pega con sí y sin silla. Vamos a verlo sin silla para que lo veáis bien. Igual que en el capazo, efecto memoria. Pulsamos un lado. Pulsamos el otro. Y sacamos la silla. Amortiguación en las cuatro ruedas. Atrás, os decía antes, generosa, muy generosa, para andar por cualquier tipo de terreno. Adelante. Podemos bloquear las ruedas. Podemos quitar las ruedas. Tanto las de adelante como las de atrás. Las ruedas son de goma, por lo tanto, no se gastan, no se pican y no se te clavan las chinas calzando. No. Mucho más fácil. Regulable en altura. Manillar. Y plegado. Sencillito. Botoncito. Abajo. Y plegamos. Y queda, la verdad es que, bastante bien plegado. En el chasis lleva el detalle espectacular. Muy bonito. Bueno, pues recordaros que esta es la edición limitada, la EDEN, por el detalle. Luego tiene otras dos ediciones limitadas más, ¿vale? Y después ya los colores lisos y siempre todo en polipio. ¡Gracias!